Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Playtale Y lo dejamos por aquí, pero bueno, tengo que comentar una especie de fallo que he tenido Bueno, no fallo que haya cometido yo, sino que he grabado el episodio, pero no se ha grabado O sea, me ha dado el error que tuve también con The Last of Us De que cuando voy a quitar la grabación dándole al botón Es como que se queda atascado el botón y sigue grabando Y no hay Dios que detenga a la capturadora y no se puede parar y tienes que quitarlo de raíz Y el episodio se pierde, así que yo ya he jugado el capítulo 2 Es el capítulo 2 entero, ¿vale? Es decir, supongo que iremos a capítulo por capítulo Vaya, valga la redundancia Ha estado muy interesante y vamos, no vais a mi reacción inicial Pero vamos, que sabéis que me da igual Así que eso, vamos a darle al capítulo 2, Los Desconocidos He conseguido uno de uno de los regalos y de dos curiosidades he cogido una Así que vamos a intentar a ver si consigo la otra curiosidad que nos falta Vamos a darle, vamos a ver cómo continúa la historia de Amicia y Hugo Porque sé que os intrigó bastante y a mí también me intriga saber cómo continúa Así que vamos a darle cañita, aunque yo ya lo haya visto Vamos a darle igual, venga Se perderá el progreso del otro capítulo ¿Quieres jugar este capítulo? Sí Vamos a darle, Los Desconocidos Vamos a ver cómo continúa la historia Vale Los Desconocidos Amicia y su hermano pequeño Hugo han perdido a toda su familia durante un ataque de la Inquisición para capturarlo Amicia apenas conoce a Hugo ya que ha crecido al margen del mundo exterior debido a su extraña enfermedad Ahora ella debe llevarlo con la Orientius, un médico que lo trató en su día Pues muy bien, ese es el resumen rapidito de cómo se quedó el capítulo 1 Bueno, y ahora pues vamos a ver cómo continúa porque se lanzaron al río y a ver dónde han llegado Gracias a esa corriente, ¿no? Vamos a ver cómo continúa el asunto No sé si al conseguir los objetos me salen otra vez o no, no lo sé Pero bueno Ella se le ha soltado el peinado chachi que llevaba y se la quedó en una coletica Que yo sinceramente prefiero Están reventados, ¿eh? Me encanta el efecto de la ropa mojada súper pegada al cuerpo Hugo está un poquito en la mierda Uy, sí Se van a dar muchísimo, mamá, ¿eh? Vamos, tampoco le vas a decir que su madre ha muerto, ¿sabes? No hace falta que se entere Hugo ¿Qué puede tener el niño? ¿10, 11 años? O sea, incluso quizá menos No sé Vale, pues... Aquí he investigado antes y no había nada Vamos, se ve súper bonito el tema del río y... Y tal Pero más adelante sí que ahí me parece una de las cosillas Que es lo que quiero mirar ahora si se mantiene o no se mantiene ¿Por qué ellos quieren nos atrapar? Pues porque... No sé Venga, va Se lo decimos a Lauren, tío A ver si eres capaz de llevarnos con ellos Sí, no... No hay nadie en este... En este sitio A ver Aquí he encontrado antes Ah, sí, no se mantiene Vale, bien Un amuleto Me dio una vez Ya, te lo puedes poner tú si quieres Vamos a leerlo Y vamos a leer también el resto de cosas Porque también está interesante lo que pone Amuletos y talismanes Debido a la violencia, de la plaga, el miedo y la superstición Están empujando a los plebellos a buscar o fabricar amuletos de la suerte Hay atresanos sin escrúpulos Que ganan dinero vendiendo anillos y collares Hechos con cualquier material a precios elevados Estas baratejas inverosímiles están rodeadas de supersticiones Y en teoría protegen a las personas del mal Pues que se lo ponga... Uy, a ver si le protege de la chungueza Vale, me sale también incluso el que hemos cogido más adelante Pero... O sea, el que he cogido yo más adelante Y este es el que nos falta Este de aquí A ver Las especias Que ya dijo lo del tema de la canela Que le gustaba mucho a su padre Las especias caras y poco comunes No se encuentran en todas las mesas Además la gente cree en una jerarquía de los elementos Basada en su cercanía a lo divino El fuego precede al aire Que está por encima del agua Que cubre la tierra Los vegetales que crecen en el menos noble de los elementos Son para los más pobres Mientras que las aves que surcan los cielos Suelen acabar en el plato de los señores La verdad es que esto me ha parecido curiosísimo Y me encanta El mantel Los tapetes tejidos a mano Suelen decorar con encaje Se suelen decorar con encaje Y se utilizan principalmente para proteger las mesas De los platos calientes Este tapete está adornado con el escudo de armas familiar Un patrón tradicional que las chicas jóvenes y bien educadas Aprenden a coser a ganchillo Y la visual parece el símbolo Yo creo que el símbolo de la familia es como un árbol Por eso llevan ellos el collar que llevan Y por eso Amicia lleva el traje que lleva Que tiene como un arbolito dibujado No sé Vamos a mirar por qué no hay gente aquí En esta especie de mercado y tal La visual es brutal, ¿eh? Poca coña No cojas Que no cojas ¿Tú has visto la pinta que tiene esto? Que tiene color finísimo esto Tiene color aquí esto finérrimo, ¿sabes? O sea, no vayas a pillar ahora una manzana, ¿sabes? No No pilles nada Vale, ahí hay caballitos Vamos a mirar los caballitos Lo que es Si esto está tan chungo No quiero saber yo también Cómo están los caballitos, ¿sabes? Es que mira, tío Tiene una pinta Horrible Oh Están ahí los caballitos Aquí no hay nada Es que antes he estado examinando los caballitos Pero no he examinado nada de esto Y a lo mejor me he olvidado la La curiosidad por algún lado de estos Pero parece que no Sí Qué majos son los caballos, de verdad Lo que pasa es que Teniendo en cuenta lo podrido que está esto No creo que estén muy sanos los caballos, la verdad Sinceramente Vale Pues parece que no está por aquí la curiosidad que sea O al menos yo no la estoy viendo Seguramente terminemos el Terminemos el capítulo Y siga yo sin saber dónde está la curiosidad que me ha faltado A ver Aquí hay una mesa A lo mejor hay algo Eh... No No hay nada Vale Además tampoco creo que esté tan cerca Del regalo, ¿no? Del amuleto Pues nada Vamos a ir por aquí Vamos a entrar Al pobrecillo Sí, ahí hay Ahí hay humo Entonces Humo Humo es igual a gente Vale Por aquí No parece haber nada La verdad es que está como muy Muy guay, ¿no? La El pueblo Lo que es el pueblo La ciudad Me recuerda mucho Entrando desde aquí O sea, esta visual Me recuerda mucho a uno de De Skyrim Que había Había aquí como a la derecha Una Una forja Una heredilla Y aquí había un Un bar así haciendo esquina Haciendo Chaflan Eh, gente Eh Oye Que se van Hola Ábreme Que voy con un niño ¿Sabes? Además Ya no Ya no es que Ilfefra ¿Sabes? Es que Es que vamos mojados Mira cómo está la camisa Mira cómo está la camisa Está súper mojada Por favor Ábrenos Que vamos con un niño ¿Dónde te has ido? Ah, vale Que se ha ido para el otro lado Digo, ¿dónde está el niño? Por Dios Vale No creo que nadie esté usando Esto como guía Pero Eh Eh Según entramos en el pueblo Allí donde hay un puente Si cruzamos el puente Siento este paréntesis Pero es que me ha dado mucha rabia Después de todo el episodio No haber encontrado la La curiosidad que me faltaba Si cruzamos el puente Y ahora En la primera calle Que nos encontramos Vamos a la derecha Que hay ahí como una especie de sábana Colgada Muy, muy llamativa Eh Aquí a la derecha En esta mesita Nos encontramos la siguiente curiosidad La primera curiosidad Del capítulo 2 Que hay dos Y la siguiente la encontraremos Más adelante en el episodio Que es así que Pues la hago grabando normal ¿Vale? Así que Vamos a leer Qué pone aquí Es jabón Es jabón Qué curioso Vale Vamos a leer el jabón ¿Vale? Ahí está A medida que se extiende El miedo a la miasma Asociada con el olor De los fallecidos La higiene Y el desarrollo De las ciudades Y las aldeas Dan un salto De gigante Hacia adelante Empieza a aparecer Un sistema De alcantarillado rudimentario Y la mayoría De las aldeas Tienen termas Baños públicos Para todo aquel Que quiera usarlas Todo el mundo Se lava las manos A diario Antes de cada comida Y se puede encontrar jabón Hasta en las casas Más modestas Vale Por eso hay jabón Ahí ¿No? Pues bueno Ahora os dejo Ya con el episodio Simplemente quería Encontrar este Este jaboncillo Esta curiosidad Esto no será Esto no será No Que no nos abren Pues una Con tantas que hay Lo raro es que no sería Lo raro sería Que no les haya picado Ninguna mosca Con todas las que hay Está todo lleno de mierda Y horrible Como si no viviese nadie ¿Sabes? Tienes que bonito Ahí el puente Oh De verdad Que preciosidad De juego Maldita sea Vale Antes he venido Por aquí Lo cual Voy a intentar Ir por otro sitio A ver si es que La curiosidad Está por otro sitio O simplemente Es que llego Al mismo lugar Lo dicho No nos abren En ningún lado No nos quieren Abrir por ningún lado Hola No hombre No nos abren En ningún lado Piedras Que me den piedras No es buena señal Que me den piedras No es buena señal Porque significa Que voy a tener que Espantar a la gente De alguna manera Joder Se esconden Ya Y eso es un problema Para nosotros Que se esconden La música acompaña Súper bien Poca coña Por aquí nada Pero es que está Como muy bien recreada La ciudad Me encanta Y perderemos todo Hola Que hombre más terrible Y todos Los que hay por aquí Que no nos dejan Por ningún lado Entrar a ninguna casa Mira que gracioso El santico Ahí Pues como En los pueblos reales Vaya Oye No vayáis cerrando Las cosas a mi paso Que también Uuuu Malo Uuuu Malo Casas marcadas Eso Eso nunca es bueno Tío Eso nunca es bueno Que haya casas Pero Pero mirad la visual Eso no significa Nada bueno Que hay gente chunga Dentro de las casas Hugo Pobrecito Ni el niño Pobrecete Han quemado Todos los muebles Supongo que es porque Tienen la peste La gente Y quemaban Los muebles Y todo Para que no se Transmitiese El asunto Que bien ¿Pero dónde vamos Para allá? Por eso Se esconden todos Porque está contaminado Con la peste Que da gusto No sé si ir para acá Vale Voy a ir para el otro lado Por lo dicho Por si Encontramos alguna curiosidad O algo Son de todos Esto no lo he hecho antes No había llegado a ver el Oh Que mono Hemos hecho feliz A A Hugo Alimentar a los hambrientos ¡Yey! Que bien Se va comiendo la manzana Como mola Vale Pues eso no lo había hecho antes Ese logro no lo No lo había hecho No había encontrado El El arbolito Pues ala Que te aproveche Hugo Vale Algo más por aquí No No parece No hay nada más Vamos a tener que ir Huele a comida Y se oyen voces Que es lo bueno Dice que es una feria Que majo Ojalá Fues una feria Ojalá Ojalá Ay pobre Señora Ocupa toda la pantalla ¿Sabes? Que nos hemos infectado una mierda Que si vamos Que si vamos Que si vamos Ya vamos corriendo Hugo Nos van a quemar Nosotras también Si Nos van a quemar Si no corremos Si Así que ya vas corriendo Ya vas corriendo Hugo Por aquí Venga Vale Cuidado Cuidado Hostia Contesté Todo tranquilo Nos va a ver Ay la tensión Joder Hola Hola Ahí hay Cacerolas Trucu tru Me llevo Las gallinas que entran Por las que salen Estará por aquí La curiosidad Porque si no Me voy a cabrear Ay 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 Vale Vamos Vamos Hugo Vamos Tú no hagas ruido No hagas ruido Vámonos Vale Vale Joder Están ahí No Corre ¿A dónde vamos? Pues yo que sé Donde no haya gente Ay ay Por allí no se puede Por aquí Salta 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 Corre Vamos Hugo Vamos Ya Vale Por aquí Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Vale Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí Pero Quiero examinar todo No vaya a ser que haya una Alguna curiosidad o algo por aquí Vale Aquí hay piedras Que no puedo coger más Vale Tenemos que llevar eso para allá Bien Y Aquí no hay nada No Vale Pues venga Vamos a coger esto 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 es otra cosa Por la que me recuerda también A The Last of Us Este juego Por lo de mover cosas juntos A ver O sea Me está recordando Para mí de momento Está siendo The Last of Us Edición medieval Ahí está Vamos Y luego hay otra cosa más adelante Que me ha recordado Incluso más De Last of Us Así brutal Vale Algo por aquí No Parecía un sitio de Donde procesaban el cuero y tal Roquita Roquitas Roquitas Y no No más cosas No más cosas Vale Sí Tú tranquila Hará ruido Hará ruido Como si acabásemos de reventar Una casa entera Pero no pasa nada Tenemos que salir de aquí Tenemos que salir de aquí Vale Ayuda a empujar Vale Ahí Vamos bien Vamos bien Ahí está bien Está bien Perfecto Ahí Pero Ahí Genial Vale Ve tú primero Qué majo es el niño Me cae bien Es como otros niños Que me caen mal En todos los juegos Vale Vale ¿Hay gente o no hay gente? Sí Vamos a salir Tienes la onda Hugo 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 si tenemos que depender de mi onda Estás muerto Yo lo siento por ti Pero estás muerto Hugo Cari Si tenemos que depender de mi onda Me doy por vencida Uy la puta madre La madre que la trajo Y la escalera La escalera La escalera La escalera Corre Sube 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 Ay Ay No hombre Vale Por aquí Venga Vale Por el otro lado Sí Tenía que tirar eso He encontrado eso para que subas Vale Atraca atrás Perfecto Menos mal que tiene autoim esto ¿Sabes? Prácticamente Vamos 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 Hugo Que vienen Vale Venga Va 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 Sube Sube a misia Sube Vale Vale Una vez Hago por aquí Laurentio Nada Aunque no No sé qué Pim pan Me voy Me voy Espóndete Vale A ver Tenemos que Tirar para adelante Aquí hay algo No hay nada Vale Las plagas estén ¿Qué es esto? No ¿Qué haces? ¿Por qué? Digo ¿Y esa X para qué es? ¿Para morirte? ¿Esa X es para morirte? ¿Qué es X móvil para morirte? ¡Ay madre! ¡Qué dolor! ¡Jorkor! ¿Para qué es? Y no me ha visto ¡Ay madre! ¡Uf! ¡Qué cosas! Vale Tenemos que Que tirar un jarrón Eh Buen señor He oído algo por ahí Vaya, vaya Estoy seguro De que he oído algo Vale Vamos, vamos, vamos ¡Ay madre! Joder Vale Joder Por aquí igual Vámonos Vámonos Que tensión de juego Vale, 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 vale Abre, abre, abre Abre Por Dios A mí se abre Vale Vale Vamos para adentro Vamos para adentro Aquí No hay nada Aquí No hay nadie Vale Vale, bien, bien Vale Vamos a abrir esto No, 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 no Vale Pues no sube Sube, sube, sube Que Conrad Conrad está aquí Y ocupa media pantalla Y no quiero que la gente Tenga problemas Dios, las gallinas Están las gallinas muertas Tío Por Dios Hugo Date prisa Hugo Hugo Vale Vamos, corre Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre Por aquí Y por aquí Y no hay nada No hay nada No Ah, por aquí Vale Va, 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 va Señora Maja Señora Maja Ahí el Conrad y su madre Ay, qué maja la señora Qué maja Hombre También te digo Que si es un baúl lleno de De la peste Pues De ropa infectada Pues Pues lo mismo No quiero Ay, madre Qué locura Vale Me he vuelto a dejar El La curiosidad Porque la otra curiosidad Está arriba Así que Así que me la he vuelto a dejar Esto que es Un cuadro Qué curioso Vale A no ser que esté en esta casa Y lo cuente Como tal No No parece No, ¿verdad? No Pues la curiosidad Está arriba Vale Me la he vuelto a dejar La otra curiosidad Sí, el baúl está arriba Lo sé Vale Qué armario más bonito Bueno, armario No sé si es un armario Como tal Vale Pues aquí estamos Vamos a cambiarnos Que ahora está Muchísimo mejor Amicia Perdóname Ya no me cae tan bien Eh, niña Pues aquí está La curiosidad Es el El incienso El mismo que utilizaba Madre Y ahora vamos a leer El incienso Pues nada Me ha dejado otra vez La curiosidad Como sea Mientras estás corriendo Soy incapaz Incienso y hierbas Los alquimistas lo saben Y la gente empieza a sospecharlo El mal no existe Solo en los cuerpos De los infectados Sino que también Viaja a su alrededor Por eso la gente Culpa al aire Cuyo olor indica La presencia de miasmas Y por ende De la enfermedad Para mantener a raya El gran mal Se queman hierbas Para purificar el aire De los sitios contaminados A riesgo de penderle fuego A todo el barrio O sea El barrio huele súper bien Pero Pero vamos Que puede arder En llamas Arder en llamas Ok Puede arder En cualquier momento Que si le va bien Vamos Que maja la señora Voila Le fléau Des morts Beaucoup de morts Et les survivants Sont Mais Où sont vos parents A la maison Ils nous attendent Voilà Tenemos que ir a la iglesia Mi onda Mi onda no es muy buena Vale Vale Pues tenemos la habitación De al lado Para repararla Vale Y por eso digo Que me recuerda De las tofas Tenemos aquí Herramientas Y tenemos aquí La mesa de trabajo Para arreglar las cosas Así que Eso es un punto más De las tofas Para ello Vale Tenemos aquí cuero Y me parece que aquí No había nada más Así que vamos a Arreglar A reparar Nuestra onda Vale Además con esa luz Que no viene de ningún lado En plan Vale Las cuerdas Al reparar la onda Amicia Aprovecha la oportunidad Para cambiar Algunos materiales Lo que mejora La velocidad De los proyectiles Hasta el punto De conseguir Que un disparo En la cabeza Resulte letal Eso es Nice Vale Reparamos la onda Vale Genial Y ya se me desbloquean Un montón de cosas Por los materiales Adécutas Podría mejorarla más Vale Tenemos el zurrón Que reduce el tiempo Que se necesita Para alcanzar La precisión máxima De un disparo Lo cual estaría De puta madre El bolsillo Permite llevar Hasta 16 materiales De cada tipo La bolsa de munición Que permite llevar Hasta 10 municiones De cada tipo Y el equipo Que hace menos ruidos Al correr Y al esquivarlo Lo cual Pues también está Guay Pero no tengo más Puedes abrir el menú De fabricación En cualquier momento Para hacer clic Tal Necesitas un taller Para mejorar el equipo Vale O sea Si hacemos así Vale Y con esto Tenemos el codice Vale Pues muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Vale Perfecto Vamos Hugo Vamos a darle gracias A A Clerpi Mucho mejor Muy maja La señora Hugo 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 Que te calles Que te calles Amisha 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 La has cagado Es mentira Si es mentira Odiame, pero ven conmigo ¿Vale? Hugo Hugo Hugo, no Vale, voy a ir así Voy a ir por aquí Hugo, ¿eh? Relaja Joder, ¿cómo corre el niño, no? Hugo, relájate un poquito, ¿vale? Has visto la situación en la que estamos Hemos estado corriendo de todos los lados y de toda la gente Por favor, Hugo, relájate Por favor, Hugo Se ha metido por debajo, niño El niño se ha metido por debajo Que se oye, que se oye la gente, tío Que se oye la gente, por Dios ¿Quieres saltar? Que es mentira, que es mentira Que me lo he inventado Me lo he inventado para hacerte cabrear Por favor Ay, por Dios, la gente Déjame en paz, ¿cómo que déjame en paz? Espérate, espera ¡Quieto, puto! La cagaste a Misia Que se va Que se va Espérate Espérate que aquí había Aquí había piedras Y las voy a necesitar Spoiler Las voy a necesitar Aquí está la iglesia Relájate Que Hugo Sigue vivo Uy El Dropbox Está aquí Conrad El puto ¡Quieto! Mira que te meto Te meto un ahondazo O Tomajo ¿Vale? Vale Tenemos que ir quitándole Las partes de la armadura ¡Bosu time! ¡Ea! Ven aquí Vale No pensaba yo Que en este juego Habría voces Con eso te lo digo todo Vale Cuidado Cuidado con el papo Y Vale Relájate Buen hombre Conrad Conrad Relaja Vale Le tengo que quitar esto ¡Tus! Relaja Puto No le temo la muerte Pues ¿Quieres relajarte? Por Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está lo...? Ahí Dale bien Dale calor Llévame con mi hijo ¿Qué hijo? ¿Qué dice? Acaba conmigo Y tu sufrimiento Te relajes Conrad Desu Conrad Ya eh Oye Un poquito Te tienes que cansar ¿No? Digo Vale Tengo piedras a todo esto Está Está reventado Está luego Conrad Le he dado en el cuello Cero comentarios De que le he dado en el cuello Hasta luego Conrad Ve con tu hijo en paz F por Conrad Amicia ¿A qué? ¡Hombre! Nos ha jodido Claro Que le he matado ¿Era el hoyo? Uf Que cosa mal chunga ¿Sabes? Ya Y aquí acaba El capítulo Ya sabemos más Así que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado un montón este episodio Si os ha gustado os agradecería que dejaseis un like Porque os agradece un montón Y ha ido muchísimo También podéis dejar un comentario Porque me encanta Leeros y contestaros Y podéis darle a la campanita para que YouTube Os informe de que he subido vídeo Así que nada más Nos vemos en el siguiente episodio Y espero que tengáis una buena tarde Una buena mañana Un buen lo que sea Mientras lo estéis viendo Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Sé que os está gustando la serie Que lo sé Que lo estoy viendo yo en vuestras caras Lo veo Lo veo Lo veo Lo huelo Lo siento ¿Vale? Así que eso Nos vemos ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!